Cuando yo, cuando usted empezó a decir todas esas cosas por las que nominó a Alfredo, que respetar y todo eso, madre, yo, ah, güey. ¿Qué pasó? O sea, yo pensé que iba a nominar a Sandra. ¿Qué? ¿Escuchó? ¿Escuchó a qué? Yo pensé que iba a nominar a Sandra cuando usted estaba diciendo que lo es respetar y eso. Y yo, ay, madre, cuando Alfredo, yo, ay, cuno. ¿Cómo te la llevas tú con Alfredo? La verdad. Pues últimamente normal. Porque él y yo cambiamos mucho desde un problema que hubo por una arepa. Ya, yo me acuerdo. Entonces, por lo mismo, por lo que yo te decía, yo, cuando a mí las personas me hacen daño, pues simplemente yo me alejo. Pero ahorita, pues normal, yo le dalo, lo saludo, porque pues, de cierta manera, pues no puedo, o sea, nosotros convivimos acá. Pero también siento que él ha cambiado mucho. ¿Cierto? ¿En cuanto a su forma de ser, pues? Las conductas. Por eso hablé de eso. Y no puse de irme como a otro lado, sino como pensar en la convivencia, ¿sabes? Sí. Además, tú viste lo que pasó hoy con Omar. Yo no vi bien. ¿Qué pasó hoy con Omar? Que se estaban tirando. Yo no sé qué era lo que estaba haciendo. No. Que Omar estaba allá durmiendo y llegaba al fuego con una bulla, con un tarro, ah, el tarro de, ¿de qué? El tarro de la basura de los cuartos. Y llegaba y empezaba así, y después dices que sonríele a la vida. Para no déjalo dormir. Y después llegaba y Omar se fue a comer, a almorzar. Y ahí al lado también, taque, taque, taque. Pero ¿en serio? Ahí me da risa. ¿Lo mal que hacía? No, también se reía. Pero obviamente eso, y en muchas ocasiones, pues, cuando Omar hace bulla, mucha bulla también la que hace. Y una a veces también quiere descansar. Pero hay que entender que, pues, aquí convivimos. En este momento, 15 personas totalmente diferentes. Pero obviamente sí, uno le dice como que, eh, más que vale un poquito. Pero yo siento que Omar ha cambiado también mucho para bien. Para bien. Y bueno, usted habla mucho. Hay que dormir. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya. 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 Ya.